¡Hola! Soy Chloe. Soy una ingeniera de la masa, muy arriba y siempre alto. He fabricado este cohete verde con materiales reciclados. Es para el concurso de COIAE. Os voy a enseñar cómo lo he construido. En el cohete utilizamos botellas de agua con gas. Vamos a recortar algunos logotipos de COIAE. Es muy importante pegar bien las alas del cohete. Para eso utilizamos pegamento caliente. Ahora lo pegamos bien. Pegamos los logotipos. Esta es la estación de lanzamiento. Bueno, a todo esto me han ayudado un poquito mis padres. Lo primero lo vamos a recargar de aire. Ya que con aire no ha funcionado muy bien, vamos a hacerlo con agua. Lo vamos a rellenar. Ahora vamos a ponerle un poco de agua. La cantidad buena de agua para el cohete son dos jeringas de 60 mililitros. La presión buena de lanzamiento son 2,3 bares. En estos momentos las agregadas son iguales que esta. En estos momentos las agregadas son 1,5 bares. Y es por eso que estos días son 2,4 bares. ¡Aquí ya está, a ver! Y es por eso que está en este momento la primera vez es otra vez. La segunda vuelta es el proyecto de lanzamiento. Cosas malas que nos han pasado con el cohete La primera se nos ha colado en la casa del vecino, pero lo hemos recuperado La segunda se nos ha colado en un árbol Y como es tan alto, no lo podemos recuperar hasta que el aire lo tire Mayor, si estudió mucho, me gustaría estar en el cohete Merecido la pena, me lo he pasado súper bien Espero que os haya gustado mi cohete ¡Adiós! 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 ¡Adiós!